¿Cuál es que voy de carry? TAC, nivel 40 son todos y ellos son los 9 Una de estas cosas no pega One shot, one kill No importa, vos Rick apuntale al que tiene menos vida A los minions No hay minions, en este no hay minions Puta madre Puta que es este choose a hero Escogí uno rápido porque ¿Y cuál es rango? Eh, Lunara es rango Lunara es rango Camina rápido aparte Y de última y agarras el que no sea lip Que no va, que hay que lip Que no sea lip Te va a dar dos opciones, escoges el que no sea lip Que no uses, que no uses lip Ah Y como salta Con esa opción que no tienes que ver No, no, no Puta para va saltando, ella sola Ah si, camina como pepe lepío Pero... Aguanta super poco La habilidad de salto es... Aguanta super poco, así que... De alejitos Aguanta... Aguanta... Aguanta un poquito prisingly Aguanta un poquito Lo tiene conmigo Aguant. Aguanta un poquito Aguanta un poquito Plyo No te da a 4 A ver Vale O 재 niin Sí, eso es el huevo, cita, dos, cuatro Pero como corre este murky, apenas se acerca y corre Ahí hay un pozo, ahí a tu izquierda, arribita, 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 hay un pozo para que recupere Toca esa cosa que brilla Bueno, Vipe ¿Qué pasó Vipe? Creí que éramos amigos Yo también dejé jugar Quick Match con él después que me mató, ninguno pasó Está arriba Stack, stack A ver, a ver, veo Veo, veo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ultimate entre el peco amigos Oh no Run for it jajaja acá ok picho de porquería bueno ¿Pues te quemas? Bueno Pues ellos 60 puntos Si por lejos Ahí, ahí Ahí lo tienen Me va a matar Rick Buena Rick, ya déjalo Rick Ya va a morir Está a morir Buena Ah No lo peguen, no lo peguen No Fue la llama, la bomba vivo Ah, ok La llama que llama Lo importante es el resultado Lo importante es el resultado No hay Este es el resultado No hay ¡Aaaaaaaah! matemos a una inmortal y ganamos Matemos a uno de ellos ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven! Cervantes, gracias. Ya se ven el combate. Ok, ahora explica en qué parte es esto. Voy a ver el flujo en tiempo. Esto se llama Punchy Punchy. Si, amigo. Pégale a lo que va enfrente. Murkin, Medic o Lost Kings? Los Vikings. Los Vikings. Los Vikings son una mierda. Los Vikings son complicadísimos. No, agarra Murkin. Los Vikings son súper difíciles. Vikingos, Vikingos. Son tres, son tres. Pega más. Olvídense. Agarra el ultimate ese que tira todos los pececitos. La marcha de los Murlocs. La marcha de los Murlocs. Pedro. La marcha de Pedro. Es el primer... El primero, creo que ahí, que dice que avienta un ejercito. No, no. Beto. La marcha de Pedro. La marcha de los Murlocs. ¡Ten, que se centenara no da nada ni vea. ¡Ten, que se centenara no da nada ni vea! ¡Pam para pam pam! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah! ¡Déjalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vale agarrarme! ¡No vale! ¡Lo he puesto! ¡Ah! 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 Bueno, me morí. Bien, bien, pégale, pégale, pégale No Mata el gorro, mata el gorro ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias Ponichi! ¡Gracias Ponichi! ¡Gracias Ponichi! ¡Gracias Ponichi! ¡Ja ja! ¡Aaah! ¡Que buena Mario! ¡Aaah! 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 ¡Ahhh! ¡Órale! ¡Buena, buena, buena! ¡Mare, mare! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Justo salió! ¡Está ganando el porón y chiles como está ganando! ¡Y la de Perla! ¡Venganme, Chappell! ¡Venganme! ¡Venganme, Chappell! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Deathman! ¡Se muera! ¡Oh, no! ¡Órale! ¡Ruta, qué desgraciado! ¡El Punisher! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Hala! ¡La maldad, eh! ¡Uy! ¡Creí que venía contra mí la bomba! ¡No! ¡Uff! ¡Uy, salí de ahí! ¡No! ¡Erescate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sobreviven? ¡Uy, se salvó! ¡Uy, no me salvo yo ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un punto es un punto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que todo esperá! ¡Qué bueno tener a Chen! ¡No le hace nada el Punisher! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy fuera! ¡Uy! ¡Uuu! ¡Órale! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Y no pedimos más! ¡Ay! Que me agarra el... ¡Cuérate tico, que no te maten! ¡Fuera! Si no lo habia perdido Si no lo habia visto No lo habia visto Me aviso Gustavo, matalo tico amigo Si, lo sabes La bandera de matalo